Para nosotros es muy importante esta semana, como recién lo afirmaba el doctor Pablo Ávila, que es especialista en diabetes, sobre todo en la campaña que se viene desarrollando de hace muchos años de la Sociedad de Diabetología, que tiene sede también acá en el sur de la provincia, en la necesidad de concientizar e informar a todos los pacientes sobre, por un lado, todos los síntomas que acarrea este tipo de enfermedad para hacer la consulta a tiempo, y por otro lado también la necesidad de hacer la consulta y el tratamiento correspondiente, ya que esta es una enfermedad crónica que lleva con el paso del tiempo a muchos daños orgánicos en las personas que padecen la enfermedad y que con el paso del tiempo se transforman en irreversibles si no se logra controlar. Por eso para nosotros, como Estado Municipal en este caso, estamos muy contentos y muy felices de poder acompañar este tipo de iniciativas, porque deja de manifiesto que el trabajo entre Estado Municipal en este caso y las entidades intermedias dan como resultado beneficios, sobre todo, para toda la comunidad y toda la población de San Rafael. Por eso es que invitamos a toda la gente de San Rafael a participar de este encuentro el día miércoles a las 19.30 en la Universidad de Mendoza, donde se van a poder capacitar, interiorizar, concientizar al respecto de los beneficios de hacer un tratamiento correcto, como decía él también, lo que significa la dieta sana y la actividad física, lo que forma parte también del tratamiento y la buena evolución que tiene un paciente con diabetes. Al principio el paciente, uno de los motivos de consulta cuando va a su médico clínico, que generalmente es ahí la primera consulta, es el aumento de la sed, tienen aumento de la ingesta de líquidos, aumento de la diuresis, es decir, orinan mucho más, se levantan más en la noche también a orinar, a veces tienen pérdida de peso, sin que exista ninguna disminución en la cantidad ni en la calidad de los alimentos, y por otro lado, bueno, también están los otros pacientes que tienen sobrepeso y que no logran disminuir a pesar de hacer algún tipo de dieta. Nosotros tenemos también un médico especialista en diabetes, que es el doctor Daniel Giorgini, que trabaja en los centros de salud, y también hacemos campañas periódicamente a nivel de los centros de salud, con folletería, con talleres de capacitación para los pacientes, donde tratamos de concientizarlo, como decía el doctor, la necesidad de que ante el antecedente familiar de alguien con diabetes, haga la consulta a tiempo, haga los controles con su médico de cabecera, y eso es lo que permite tomar a tiempo la enfermedad, y controlarla y evitar las secuelas crónicas que pueda tener. ¡Gracias!